Es importante que no pongas mi identidad en peligro, así que primero asegura la zona. De acuerdo. ¿Has oído algo? ¡Qué mierda te veo! ¡Una granada! ¡Qué mierda te veo! ¡Tú, el de la camisa! Los mercenarios utilizan alas delta para moverse entre las islas. Sabrás cómo manejar un ala delta, ¿no? No, pero cuando me disparan aprendo muy rápido. ¡Que mierda te veo! ¡Ciñ hören! La red de comunicaciones está dañada. Les llevará horas restaurar su sistema. Hasta entonces podrás moverte sin problemas. Estamos en una frecuencia segura, así que nuestra comunicación no se verá afectada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora me dices que vuele algo más para distraer su atención de las otras cosas que acabo de volar. Genial. A todos los vehículos de apoyo, prepárense para el asalto. Comprueben que los vehículos están listos para entrar en acción inmediata. ¡Uh! ¡Y sin días! Ni vacaciones, sin salir de la isla, ni teléfonos, ni correo electrónico, ni internet. Este lugar asusta. Vamos, que ¿con quién se cree Krieger que vamos a hablar? He dicho mil veces que dejes de hablar así. No se sabe quién puede estar escuchando. ¿Ves? Eso es exactamente a lo que me refiero. Ni siquiera podemos hablar de los científicos y sus extraños experimentos. Aquí, en mitad de la nada, ¿quién nos va a oír? Ni lo sé, ni quiero saberlo. Te sugiero que hables menos y te dediques más a... ¿Has oído algo? ¡Es él! ¡Planco izquierdo! ¡Hálgame de hecho! ¡Haz oído! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!